Estamos acá junto con las bandas de música que escucharán al fondo, una mañana fría, pero llenas de corazones solidarios que vinieron a donar sangre. En esta ocasión estamos con una organización de Renacer, que es de familias que han perdido a alguien, y canalizan su dolor ayudándonos a hacer la promoción de la donación voluntaria. Ya habían hecho una colecta acá en la plaza y también estaba previsto volver. ¿Fue muy exitosa la primera? La verdad que sí, y apenas pasan estos días fríos vamos a empezar de nuevo a estar toda la semana en la plaza. Cada vez tenemos mejor equipo y mejor forma de atender a los donantes, así que invitándolos como siempre. Ya en el centro de hemoterapia, ¿cómo fue el último mes? ¿Se acercó la gente a donar? ¿Costó que se acerque? Mira, nosotros siempre para la época de navidades, vacaciones, tenemos una baja. Pero en este mes, que también son vacaciones, realmente nos hemos mantenido con los donantes voluntarios. Gracias a Dios, cada vez se va tomando más conciencia y se van acercando. ¿Y hasta el fin de año tienen pensado visitar otros lugares o instalarse en otras plazas, en el interior, por ejemplo? Sí, nosotros estamos yendo al Papa Francisco, al Hospital Papa Francisco, vamos a Cafayate, vamos a Rosario de Lerma, Rosario de la Frontera. Hemos sido invitados de nuevo a Rosario de Lerma, que han sido los pioneros en el interior. Así que sí, sí estamos recorriendo la provincia y cada vez vamos a recorrer más porque vamos a contar con más equipamiento. Muchas gracias y buena suerte. A ustedes muchísimas gracias por apoyarnos siempre. Gracias por ver el video.